En el partido que usted convocó a construir a muchos mexicanos en 1988 y que se completó una vez más, gracias a todos los compañeros, legisladores, amigos, dirigentes que han acudido a este diario público y a los medios de comunicación por su vez. La oportunidad de estar aquí y reiterar también lo que he expresado, la necesidad que yo veo de que el partido reputere credibilidad y sea un partido que pueda efectivamente ser útil a las transformaciones que el país está aquí, situación o condición que no veo en el momento actual y reiterar también la necesidad de contribuir con muchas otras fuerzas para construir una propuesta alternativa. El fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, cuestionó al presidente nacional del partido, Carlos Navarrete, la ausencia de pronunciamientos y activismo del partido en temas coyunturales. En el marco del diálogo público, Cárdenas Solorzano señaló preocupación por las ausencias del partido en las luchas que se viven en el país, así como la nula actuación en torno a los detenidos en el Zócalo, donde hubo arbitrariedades. También criticó que en Sonora se discuta la alianza del PRD y PAN y no se aborde la liberación de los precios políticos de las tribus yaquis, además del tema de los miles desaparecidos en el país. Con imágenes de Leo Casas e información de Vanessa Alemán, Cuadratín, México.